¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Bueno, para ahí mencionar lo que es este 2 de enero del 2021, por ahí andan las cámaras de Espuelas y Caballos en los 15 años de María de Jesús García Gallardo, por allá lo que es en el ejido 19 de abril de Villa de Casas, Tamaulipas y bueno, por ahí será una misa, por ahí que será en la capilla del sagrado corazón de Jesús de ahí del ejido 19 de abril, a eso de las 3 de la tarde será una rica comida, por ahí un asadito y una barbacha y también por ahí un rico picadillo, y en la comida estará tocando a la San Melinares Recuerden usar cubrebocas y llevar su gel antibacterial, y por ahí en especial un saludo al señor Ernesto, Alonso, Gallardo, Zúñiga, hasta el norte Carolina, y también por ahí a toda la familia, a todos los tíos que apoyaron para que esta fiesta se llevara a cabo Ahí andan las cámaras de Espuelas y Caballos grabando esta bonita fiesta de María de Jesús García Gallardo, el elegido 19 de abril de Villa de Casas, Tamaulipas No me lo diga mucho, ya re porque nos alcanza